Una amena plática con los campeones de nuestros equipos representativos femenil y varonil de Tocho Bandera a continuación Amigos de TVWAS con los campeones del torneo de Tochito Banderas, empezamos con las damas Platícanos, ¿qué te motiva para hacer esto? Pues yo creo que más que nada es el tratar de mejorar día con día y además el disfrutar, el jugar, el entrenar y aprender siempre algo nuevo Y aprender también siempre cómo mejorar y cualquier técnica o algo que no me salga al día siguiente, no importa, lo practico Y también lo que a mí yo creo que es muy importante para mí es la compañía del equipo A mí las chavas, la verdad es que si hay muchas chavas en mi equipo que me motivan porque pues yo las veo, cómo se esfuerzan Y a la vez yo las veo también que quieren compartir todo ese conocimiento que ellas ya tienen pues con todas nosotras Entonces yo creo que eso es algo que me motiva ¿A ti cómo te motiva? Bueno al principio no era un hecho de motivación, era un hecho de desestrés al fin de la semana, ir a jugar Pero ahora pues ya que estoy en el equipo de la universidad me motiva un poco los nuevos compañeros, enseñarles siempre la competitividad Pues una competitividad sana entre nosotros, ganarse un lugar en la universidad Y también una cosa que me motiva mucho es que no sean nada más una mano ocupada por esta sino que sean dos Claro, así debe ser, platícanos así rápido, ¿qué es el fútbol americano para ti? Porque es un deporte, vamos todos los sabemos que es para hombres pero ahora tenemos la versión Tochito Flag ¿Qué ha sido para ti? Pues la verdad es que yo me encanta a mí el fútbol, bueno el Tochito Bandera me gusta mucho Para mí es algo pues muy importante, me gusta que, o sea es algo nuevo, es algo que no se conocía Me gusta que no tiene como tanto el contacto rudo porque yo pues antes si tenía un poquito de noción del fútbol americano Pero me gusta que integra en general a, pues al público en general, ¿no? O sea no importa que edad tengas, no importa pues tu género, si eres hombre o mujer, que si eres alto o bajito Entonces creo que eso es lo que me gusta más Es un deporte que no discrimina Y a ti, tú que ya vienes de más abajo, te ha tocado las venas, este, golpes Bueno yo me brinqué directamente a Tochito, yo el americano no lo jugué Pero pues se me hace un deporte bien interesante, de mucha estrategia Yo creo que requiere un poco más de estrategia de cabeza que de condición física, ¿no? O sea van a la par, pero es un deporte que requiere demasiada inteligencia El hecho de estar desmarcado, de moverte, de que te pasen el balón, de recibir Eso es lo que se me hace muy interesante y pues como que lo que me cautivó esa parte del Tochito Entonces ya lo oyeron amigos, ellos nos muestran aquí con sus trofeos que querer es poder No estamos limitados tanto mujeres como hombres de todas las edades, este, siendo universitarios De cualquier tipo de físico, ustedes los pueden ver, altos, delgados, este, cheparritos, gorditos No se inscriben a este deporte, igual invítenos Sí, pues a todos los chavos, sea hombre o mujer de categoría mixto, ahí varonil, femenil Que estén interesados en participar en este deporte Es relativamente nuevo en Zacatecas, pero está teniendo mucho auge Entonces los invitamos, si se quieren orinar al equipo de la universidad O hay muchos equipos que están disponibles para enseñarles Entonces pues hay mucho lugar para ustedes, vénganse Sí, los invitamos y los esperamos ahí en el campus Nosotras, las chicas de femenil, pues entrenamos ahí y las esperamos Bueno, ya lo oyeron amigos, ellos son un ejemplo de querer es poder Lo vemos con sus trofeos, lo vemos con sus físicos porque están muy bien físicamente Como es tú, más cabeza que físico, los invitamos Recuerden, esto es Tochito Banderas Gracias